Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención, en este video vamos a hablar de los detalles de lo que le pasó a Alvarito Novoa el día de hoy. Fue hospitalizado en una clínica de Guayaquil, pero su situación es estable. Fue hospitalizado en la clínica Kennedy en Guayaquil, donde hay un fuerte despliegue de seguridad con militares e incluso grupos especiales de la policía en sus alrededores. Álvaro Novoa, padre del presidente, sufrió un infarto miocario agudo y fue ingresado de urgencia a una clínica de Guayaquil el día de hoy hace pocas horas, por lo que se ha desplegado un operativo de seguridad en el establecimiento donde está bajo vigilancia médica aproximadamente desde las 3 y media de la tarde. Se espera la llegada del mandatario al lugar. La última aparición pública de Alvarito ocurrió el 9 de octubre pasado durante la sesión solemne presidencial por la independencia de Guayaquil, cuando fue condecorado con la orden nacional al mérito por el grado de Gran Cruz. Pero lo que sí es confirmado es que su situación es estable y en estos momentos se encuentra bajo vigilancia médica. Cualquier otra información la estaré subiendo de inmediato, así que suscríbete de inmediato al canal.